Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver un tutorial rápido para que puedas poner tus redes sociales en tu cuenta personal de Facebook. Fíjate, primero lo vamos a hacer desde el móvil y luego lo vamos a hacer desde el ordenador, para que aprendas a hacerla desde las dos formas. Vas a entrar en tu aplicación en Facebook y luego vas a entrar a estas tres rayitas que tenemos por aquí. Aquí vamos a ir a ver tu perfil y ahora vamos a tirar para abajo la pantalla hasta llegar a editar información pública. Una vez que estamos aquí, vamos a bajar un poquito y debajo de destacados te van a salir enlaces. Estos son los enlaces a tus redes sociales y aquí en editar tu perfil, tu información del perfil, podrás editar esto. Tienes que ir a editar, aquí también puedes editar tu número de teléfono o los datos tuyos de tu dirección. Y como verás, yo tengo puesto LinkedIn, YouTube, Instagram y Twitter. Vamos por ejemplo a, si tú quieres quitar alguno, simplemente le das a esta cruz, voy a quitar el de YouTube, por ejemplo, y voy a quitar el de Instagram. Y para ponerlo simplemente lo que hay que hacer es hacer clic en añadir enlace. Se te agrega por defecto Instagram. Tú abres la flechita y eliges la red social que sea. Yo voy a agregar mi canal de YouTube, voy a seleccionar aquí YouTube, voy a poner OK. Y en nombre de la cuenta voy a poner exactamente como se llama mi canal, que es Marianela Sandovares, así se llama mi canal de YouTube. Y voy a poner OK. Ahora voy a agregar otro enlace. Aquí ya lo podemos ver, que está YouTube, LinkedIn y Twitter. Vamos a agregar ahora Instagram. Simplemente vamos a ir a añadir enlace social. Ok, vamos a poner, ya está bien puesto Instagram. Y voy a poner mi cuenta de Instagram, que se llama Marianela Sandovares, todo junto, así. Se llama mi cuenta de Instagram. Voy a poner OK y ya voy a tener mi cuenta de Instagram puesta. Lo que quiero agregar es otra página web, porque aquí tengo el aula virtual del Community Manager. Y si yo quiero agregar otra web, voy a ir de nuevo a Editar, voy a poner Añadir Sitio Web, y aquí voy a poner mi otro sitio web donde tengo un curso. Y de esta manera pues tengo dos páginas web puestas. Y ya está, así desde el móvil puedes hacerlo. Si quieres verlo desde el ordenador, vamos al ordenador ahora mismo. Bueno, y aquí estamos en el ordenador, en mi cuenta personal de Facebook. Recuerda suscribirte a este canal, porque voy hablando de redes sociales y seguro que te interesa. Voy a ir directamente aquí a mi perfil, voy a ir a Información. Y aquí en Información vas a ver lo que habíamos hecho en el móvil. Que pusimos Instagram, YouTube, está LinkedIn y está puesto también Twitter y la otra página web que hemos agregado. Para modificar esto tienes que pasar el cursor por encima, para que te aparezca esta opción. Editar tu información básica y de contacto. Tenemos que pasar por encima el ratón para que nos aparezca la opción de editar tanto las páginas web como los perfiles de las redes sociales. Si no, no lo vas a encontrar. Y aquí puedes eliminar esto que ya tienes o puedes agregar otro enlace. Recuerda que te va a salir por defecto Instagram, así que tendrás que deslizar y añadir la red social que tú quieras. Y luego tendrás que poner aquí el nombre de la red social, cómo te llames en esa red social, escrito exactamente cómo te llamas en esa red social. Luego vamos a poner Guardar cambios y ya estaría listo. MarianlaSandovales.com, el aula virtual del Community Manager. Suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. Adiós.